¡Hola mis amores! El día de hoy les tengo una reseña muy especial porque es de mi marca favorita colombiana que es Sammy y es un producto que ustedes me estuvieron pidiendo desde hace rato que es la paleta de iluminadores número 2 que sacaron y está preciosa pero sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y mis amores les cuento que este fue un regalo de parte de la marca me lo mandaron en una cajita súper bonita que abrí con ustedes en Instagram si ustedes quieren ver las cosas que llegan aquí y los paquetes, las cajitas y todas esas cosas les dejo mi Instagram en la cajita de descripción que por allá abro los paquetes y les muestro swatches y todo eso pero venía con esta tarjetita que dice experimenta un viaje de color y sorpréndete con nuestra segunda mejor versión y venía la paletita por acá el empaque de esta paleta me pareció precioso desde el momento en que lo vi porque creo que la cámara sinceramente no lo va a captar a menos que le ponga una linterna veamos si le pongo la linterna, si se puede ver no sé si alcanzan a ver ahí que tiene reflejos de todos los colores del arco iris es una cajita holográfica preciosa y tiene un color moradito muy similar a lo que tengo de fondo pero bueno, esa es la cajita que se le quita y que inevitablemente voy a terminar perdiendo y lo que nos importa está aquí adentro así que lo voy a destapar mi primera impresión cuando destapé esta paleta es que estos dos colores eran blancos y se veían igual la verdad me pareció como, ¿por qué hicieron algo tan similar? o sea, no me llamaban la atención ninguno de estos dos hasta el momento en que los toqué porque cuando ustedes los tocan se convierten en colores completamente distintos el de arriba es un color como rosadito, como oro rosa y el de abajo es un color como moradito con fucsia es precioso algo que noté negativo en cuanto a esta paleta es que las fotos de Instagram que tomó Sammy no me gustaron lo siento gente de Sammy si están viendo este video pero la verdad es que no me gustaron las vi como arenosas, se veía muy polvoso y yo dije, ok, esta paleta creo que no es para mí porque no se ve un reflejo como húmedo que es lo que uno busca al ponerse iluminador que se vea la piel como más sana como más juvenil como que hay brillo en general pero se veía como muy polvoso y me di cuenta que sí son los iluminadores pero no tanto o sea, no sé cómo explicarlo pero siento que si uno los aplica así tal cual como están y tiene debajo una base mate como la que estoy usando ahorita que es la de LA Girl Pro Mac siento que sí se tienden a ver un poquito arenosos y como a quedarse encima de la piel pero eso es demasiado fácil de contrarrezar es muy muy fácil de contrarrezar y es la forma en la que yo les recomendaría aplicar estos iluminadores y voy a hacerles la demostración con este color de aquí que me parece un color precioso es como champaña con un poquito de rosado es muy lindo y lo voy a tomar así en seco como normalmente yo aplicaría cualquier iluminador y lo voy a poner sobre la piel ver el reflejo tan lindo que tiene creo que es el reflejo el reflejo tan lindo que tiene es un color súper súper lindo pero no sé si alcanzan a ver ahí que se ve como si se quedara solo encima de la piel o sea, no se ve como un iluminador sino como algo encima de la piel no sé si me logro explicar la verdad con lo que estoy diciendo pero espero que ustedes me entiendan y la forma en la que a mí me gustó aplicarlo es primero tomar el color en la brochita y después humedecer la brocha pero una sola vez con el splash y así ya podemos ir al rostro y no sé si alcanzan a ver la diferencia que tiene en la aplicación voy a aplicarme un poquito aquí arriba pero les quería mostrar más que todo la parte de la mejilla y si siento que aún así se ve como un poquito raro voy a echarme otro poquitito de agua de rosas así y ahí humedezco el producto y lo termino de trabajar húmedo y siento que ahí se combina precioso con el rostro no sé si alcanzan a ver la diferencia en cámara yo creo que no se capta como tanto la verdad pero en persona la diferencia es gigante porque siento que ya humedecida se combina con la piel se combina con la base que tengo abajo la textura cambia acá siento como que me resalta un poquito la textura, los granitos y eso y acá siento que no porque ya está como pegadita a mi piel y siento que ya con eso la paleta es perfecta así que ahora sí les voy a hacer un recorrido por los tonos que tiene empezando por los de arriba y terminando por los de abajo el primer color como les decía es uno de esos que se transforma que en la paleta se ve blanco casi amarillo pero cuando ustedes lo aplican en la piel se ve como rosadito y como dorado y a la vez no sé es como un poquito olorosa más o menos este humedecido se ve preciosísimo preciosísimo yo pensé que era un color demasiado loco como para usar al diario porque tengo iluminadores verdes, azules que yo realmente no uso pero ese color en particular sí siento que se ve muy lindo en la piel y sí me veo usándolo a diario así que me pareció súper chévere vamos con el segundo color que es mi segundo favorito de esta paleta y el que acabo de utilizar ahorita para la demostración es un color como les decía champaña con un poquitito de rosado lo rosado es un pelito nada más es como un leve subtono rosado pero en general es como champaña y se ve precioso se me hace similar al Mary Luminizer ya no lo tengo para hacerles la comparación pero a ese se me parece y me parece que para una ocasión especial se ve precioso porque el reflejo que alcanza a dar es muy alto aunque no es el más alto de esta paleta ahora sí vamos con el número 3 que les decía que creo que es el único que no podría usar como tan seguido porque es muy oscuro para mi piel y me dejaría una franja notoria pero es un color precioso porque es como anaranjadito con dorado se ve muy bonito y quiero hacer el ensayo a ver qué tal se ve como rubor voy a tomar el rubor de Ame en el tono peach que es este de acá y con una brochita voy a combinar este rubor con el iluminador en el tono 3 y veamos qué tal se ve en las mejillas se alcanza a ver súper bonito las voy a acercar un poquito para que puedan ver creo que definitivamente la cámara no capta un pepino de los iluminadores porque siento que se ve muy muy bonito voy a ponérmelo también del otro lado aquí como ven solamente tengo el iluminador sin humedecer y ahora voy a aplicar el rubor mezclado con el otro iluminador creo que le da un tono un poco más obviamente luminoso al rubor el rubor que estoy usando es mate y se ve con un poquito más de dimensión el rostro creo que sí lo utilizaría de esa forma pero en general creo que para una piel morena se vería precioso ese iluminador ahora vamos con el de acá que es uno de los que me matan la verdad este color es mi debilidad personal porque siento que está súper loco como les digo es morado pero no se ve mal en la piel o sea se ve súper chévere y lo utilicé con un maquillaje como entre morado y rosadito y combiné estos dos colores el morado de acá y el oro rosa de arriba y me parece que se veía precioso la verdad no me sentía como alienígena porque a veces esos colores son un poco difíciles de usar la verdad me pareció súper chévere así que yo lo seguiría usando y ahora sí vamos con uno que me parece muy especial de esta paleta y este es distinto de todos los demás los de acá tienen muchísimo reflejo estos de acá como les digo tienen la sorpresa y que parecen blancos pero son de otro color estos de acá son como un iluminador normal muy potentes pero este de aquí este serviría perfecto para hacer fotografía porque es el iluminador más sutil que he visto tiene un brillo precioso hace ver la piel luminosa radiante súper linda pero no tiene nada de glitter nada de escarchita o sea nada que realmente refleje la luz de una forma potente sino que es muy suavecito y yo lo utilizaría para hacer el truco que hace Pazerna y les dejo el canal de Paz por acá abajo porque ustedes pueden aprender un montón de cosas de ella que ella utiliza unas perlas iluminadoras para poner en todo el rostro y en la fotografía se ven hermosas 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 así que yo creería que se puede hacer lo mismo con este porque refleja o sea es como no sé si refleja y creo que se vería precioso todavía no lo he ensayado pero la verdad me quiero sellar toda la cara con este polvo de aquí y el último tono es mi favorito de la paleta inicialmente pensé que no me iba a quedar pensé que iba a ser muy oscuro pero para nada es un dorado perfecto o sea es un dorado potente hermosísimo miren lo divino que es no sé si lo alcanzan a ver ahí la verdad por eso les hice los swatches aparte porque yo sabía que iba a apestar haciéndome los swatches ahorita pero se ve hermoso este es de la misma textura que los anteriores que les decía que se tienen que aplicar húmedos el de aquí de la mitad siento que no es de esos no se tiene que aplicar húmedo pero el resto sí siento que se tienen que aplicar húmedos para que no se vean como encima de la piel sino que hagan parte de la piel la verdad no pensé que iba a tener tanto para decir de unos iluminadores porque siento que es un poco más casual el tema o sea no es como una paleta de sombras como no sé siento que me alargué un poquito en esta reseña pero en resumen les digo que sí los apruebo y que los apliquen con algo húmedo o que al finalizar el maquillaje se den un splash en el rostro para que se combinen muy bien los polvos con su piel pero eso es como el único pero que tienen y de todas formas me parece perfecto porque yo al final siempre aplico algo para fijar el maquillaje así que no tengo problema con eso espero que esta reseña les haya gustado recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao